¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, el día de hoy, sí, hoy, de lo mejorísimo de la vida. El día de hoy les traigo una historia real, anónima, de alguien que trabajaba en el 911, o sea, contestando las llamadas del 911, cuando recibió esta llamada, ella de verdad tuvo que renunciar, porque gracias a esa llamada, esta persona nunca volvió a ser la misma, porque está muy escalofriante, la verdad. Como es una llamada, voy a tratar de poner como diferentes tonos a mi voz, para que ustedes entiendan más o menos como que el cambio de quién era el operador y quién era la que estaba llamando, así que bueno, espero que me salga bien, espero que les guste, y bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes, tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, tengo por todos lados, en todos lados tienen contenido nuevo y diferente diario, entonces pues por ahí me pueden seguir. Recuerden también que tenemos descuentos en mi tienda Fantasmita Oficial, que se las voy a estar poniendo aquí, o el link directo está en la cajita de descripción, ¿ok? Están las sudaderas en oferta, las playeras, todo lo que ustedes gusten, ahí se encuentra. Estoy viendo una sombra hacia acá, ¿ok? ¡Qué miedo! Debo decirles que, últimamente están pasando cosas bien raras aquí en la casa, y creemos que es gracias a una silla que mi mamá heredó, que ya tiene muchos años y que ha sido heredada varias veces, entonces a partir de ahí como que algo raro pasa. De hecho, me han dicho en varios videos, y curiosamente esto ha sido más marcado desde que les digo que tenemos esa silla, que es como un mes y medio más o menos, dicen que se caen cosas como que a mi alrededor y que aparecen orbes mientras yo estoy grabando. Curiosamente, hoy está Milly, la perrita de mi mamá, por aquí. Está ahí escondida, no quiere salir, entonces pues bueno, ahí está a gusto. ¿Quién sabe qué está pasando? Ahora sí, recuerden suscribirse antes de comenzar, ¿por qué? Porque sí. Porque si no, el fantasma va a ir por ustedes, y por los demás fantasmas que están alrededor de la silla. Ahora sí, vámonos directo con este videito. Como les comenté, esta es una historia, entonces, mientras yo se las estoy contando, como lo hago otras veces, van a estar viendo imágenes, y les digo, cuando empiece yo a cambiar la voz, recuerden que uno es la persona de la llamada y otra persona quien recibió la llamada. Ahora sí, vámonos adelante. He estado entre trabajos desde que dejé la universidad, haciendo cosas diferentes aquí y allá, trabajos ocasionales, etc. No fue hasta que comencé como operador del 911, que me di cuenta de que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. La sensación que me dio fue indescriptible. Siempre antes de comenzar a trabajar, me tomaba una taza de chocolate caliente, se deslizaba por mi garganta y comenzaba mi turno. Estaba tan feliz que ustedes no se pueden imaginar. Solamente llevaba cuatro meses en este trabajo cuando recibí esta llamada. Esta es una de las llamadas telefónicas más escalofriantes e inexplicables de mi vida. Ahora, sé lo que estás pensando. La mayoría, si no es que todas, las llamadas del 911 son escalofriantes o inquietantes hasta cierto punto. Por supuesto que lo son. O sea, es el 911. Es una línea de emergencia. Sin embargo, casi todas las llamadas se pueden explicar, se pueden racionalizar, categorizar, etc. Todo queda muy claro al final. La racionalidad es lo que necesita el cerebro humano para poder comprender y comprender una situación. Sobre todo este tipo de situaciones. Cuando eso no es posible, es cuando empiezas a cuestionar todo lo que has conocido. Todo lo que alguna vez tú has aceptado como una realidad. La noche que sucedió esto fue un turno particularmente agotador. Había pasado las últimas 10 horas enviando policías para varias casas. Estaba a unas 2 horas de terminar cuando recibí una llamada de una niña llamada Samantha. La siguiente es una transcripción de esa llamada. Operador 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Hola? Mamá se ha caído. ¿Cómo te llamas, cariño? Samantha. Está bien, Samantha. ¿Puedes decirme en dónde vives? No sé la dirección. ¿Puedes encontrarme? Sí, puedo rastrear la llamada, Samantha. ¿Puedes decirme qué pasó? Mamá ha estado actuando de forma extraña los últimos días. No duerme por las noches, anda rascando cosas, rascando las paredes. Siempre tengo mucho miedo para salir de mi habitación. Pero esta noche, yo estaba en mi cama y comencé a escuchar este sonido raro. Mamá sonaba como un zombie. ¿Qué está haciendo tu mamá ahora mismo, Samantha? Mamá está en el suelo ahora mismo. No se levantará. Ok. ¿Tu mamá respira, Samantha? No lo sé. No puedo ver su pecho moverse. Tengo miedo. Está bien, cariño. La ayuda está en camino. No, necesito que permanezcas en la línea conmigo hasta que lleguen. ¿Puedes hacer eso? Sí. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Mamá está temblando ahora. Sus ojos están como locos, como una mariposa. En el fondo, se escuchan distintos gemidos o sonidos de alguien que se arrastra. Se escucha a Samantha que empieza a llorar. ¿Viene alguien? Tengo miedo. Sí, Samantha. La ayuda no está lejos. ¿Qué son esos ruidos? Es mamá. ¿Qué está haciendo mamá? Me estoy escondiendo en mi armario. Se arrastra por el suelo como una tarántula y sus ojos se han vuelto extraños. Está ciseando y una extraña sustancia roja y con espuma sale de su boca por los lados. ¿Puede verte? No, no creo que pueda verme todavía. ¿Ya viene alguien? ¿Están cerca? Sí, muy cerca. Samantha, ¿estás bien? Mamá está caminando hacia atrás ahora. Creo que ella sabe dónde estoy. Sus ojos negros me miran directamente. Por favor, tengo miedo. Mamá quiere lastimarme. Samantha, ¿qué quieres decir con que tu mamá camina al revés? Todo está al revés. Sus piernas están torcidas al revés. Su cuerpo es normal, pero su cabeza también está al revés. ¿Sabes? Como cuando giras la cabeza de tu Barbie. Así. Está temblando mientras camina como un robot. Pero ella ya viene. Samantha, la policía está a la vuelta de la esquina. Mamá me está sonriendo ahora. Creo que está bien que yo salga. Samantha, quédate donde estás, por favor. ¿Mamá? Samantha, la policía está afuera. Mami, detente. Me estás asustando. ¿Samanta? No quiero comerme eso, mami. ¿Qué quieres decir con que me gustará? ¿A dónde vamos, mamá? Se escucha un grito desgarrador y la línea se corta. Cuando la policía llegó al lugar, no pudieron encontrar ni a Samantha ni a su madre. De hecho, la casa ni siquiera parecía habitada. Informaron que las luces no funcionaban. No había muebles. Y en medio de la sala encontraron el cadáver, descompuesto ya, de un perro. Parecía haber estado muerto durante semanas. Insectos y gusanos estaban por todos lados. Y este tipo de animales se encontraban por toda la casa. No se encontró rastro de ningún ser humano vivo. Dejé mi trabajo a la mañana siguiente. Esa llamada me ha perseguido sin fin desde entonces. Simplemente no pude comprender mi experiencia. Mi jefe y la policía insistieron en que los enviaron a la dirección incorrecta. Me echaron la culpa a mí. Pero sé que no me equivoqué. Era la dirección correcta. No hubo ningún error en el sistema. No fue culpa mía. Pienso en Samantha todos los días. Y rezo para que no le haya pasado nada malo. Pero en el fondo de mi corazón sé que a esa criatura su madre la obligó a que hiciera algo inexplicable. Nunca me voy a olvidar de esos gritos al final. Así que, fantasmitas. Esta es una de las llamadas más inquietantes que hay al 911. Y miren que ocurren demasiadas. Estas son como más hacia lo paranormal. Pero si buscas en internet hay algunas donde se escucha tal cual como los están lastimando. Y como se está metiendo alguien a su casa. La desesperación que hay como que en la voz y demás. Entonces, yo a mí también me gustaría trabajar en esto. Pero no tanto porque, no sé. Siento que yo no me podría mantener en calma mientras escucho como la están pasando mal las personas. Como les están haciendo algo y demás. Entonces, pues bueno. Díganme en los comentarios qué opinan de esta historia. Si les gustó o no les gustó. Ustedes trabajarían así de despachador del 911. O si ya han trabajado y les ha pasado algo parecido así con una llamada. Ya que no es la primera vez que ocurre ese estilo de cosas. De que, pues, como que fantasmas llaman, ¿no? Y bueno, fantasmitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta historia. Por favor, denle like. Si les gustó. Yo estoy tomando una limonada con cúrcuma. Que porque, no sé qué dice mi mamá. Pero no sabe tan mal. Les mando muchísimos besos. Nos vemos al siguiente. Recuerden checar videos anteriores. Y, pues, suscribirse si les gusta. Les mando muchos besos. Bye. Chau.